De nuevo unos coches mal aparcados se convirtieron en un quebradero de cabeza para el conductor de esta guagua en Puerto del Carmen. Sin espacio para maniobrar, intenta una y otra vez esquivar a los coches. Da marcha atrás, apura al máximo, pero no consigue su objetivo. El conductor decide hasta bajarse, observar y volver a intentarlo, mientras otros conductores miran atónitos una escena que se repite con demasiada frecuencia en las inmediaciones del hotel Fariones, donde los coches aparcan en línea amarilla, desesperados tras dar vueltas y vueltas sin encontrar una plaza de aparcamiento. Finalmente, las indicaciones de este hombre fueron esenciales para que la guagua pudiera seguir su ruta. Empresarios de la zona han elevado solicitud de licencia de obra para uno de los tres aparcamientos que se proyectan en esta zona, pero por ahora el consistorio no ha agilizado los trámites.